hola amigos del enemigo soy juan antonio carulla una vez más aquí con ustedes y hoy señores y señoras vamos a hacer la reseña del nuevo disco de biselad siempre se me olvida lo que quiero decir y decir esto también se me olvida antes de seguir con la reseña por favor los invito y las invito a que se suscriban que prendan la campanita que el de le den like o dislike al vídeo que nos sigan en todas las redes sociales como el enemigo call y que por favor comenten si les gustó no les gustó el disco que opinan de biselad que opinan de el disco y que más quieren ver en este canal que otras reseñas quieren que hagamos que más quieren que cubramos en general entonces sí entrando al grano biselad es un trío una banda de rock experimental de acá de bogotá conformada en el 2014 en este momento lo conforman julián meneses quien escribe todas las letras y es compositor digamos principal de la mayoría de canciones nicolás gutiérrez en los teclados sintetizadores y percusiones menores y pablo robles en la batería y también en percusión desde el 2014 han lanzado ya tres digamos publicaciones o tres discos en el 2017 lanzaron singulares que es realmente como una compilación de canciones que tenían como al principio de su carrera luego también en el mismo año lanzaron lo que vendría siendo su álbum debut titulado 2 un disco que desafortunadamente no tuvo como mucho revuelo ni mucha atención mediática también porque biselad se ha caracterizado por ser una banda como muy anti industria muy digamos reacia con los medios muy encuevada y como muy introspectiva y muy en su mundillo y luego lanzan lo que vendría siendo su segundo álbum y tal vez su proyecto más ambicioso y más digamos con más atención de los medios y del público que vendría siendo este disco del 2019 siempre se me olvida el sonido de biselad se ha caracterizado realmente por no tener como una característica muy precisa muy fija si bien toda su música está permeada digamos por el rock alternativo se podría decir ellos abordan el jazz las músicas folclóricas de colombia y latinoamérica la música electrónica de pronto inclusive la música contemporánea la improvisación entonces digamos que si hay una gran variedad de una gran paleta de colores que construye el sonido de esta banda y señores y señoras en mi humilde opinión yo siento que este disco es tal vez el mejor disco de la carrera de biselad y no sólo eso sino que es uno de los discos más urgentes importantes interesantes claves y los discos de los discos más chéveres y únicos que han salido este año en colombia y que ha salido los últimos años 5 10 años en la discografía digamos de rock nacional y porque digo esto digamos con como con tan tanto convencimiento y es que por un lado el disco suena a algo que no ha sonado ninguna otra banda siento yo en el país y no lo estoy diciendo en cuanto mezcla o master aún así aplausos para quienes mezclaron y masterizaron este disco porque suena perfecto sino porque realmente biselad logró consolidar su sonido logró moldear su su sonido característico que aborda todos estos diferentes géneros y ritmos en este disco y lo logró ejecutar de una forma muy buena muy creativa y que hace que este disco resalte realmente por lo único que es y por lo original que es en cuanto música las composiciones si son un poco complejas no es un disco pegajoso no es un disco de indie no es un disco tampoco de rock digamos tipo rock al parque súper rífero y la cosa no es un disco tampoco de jazz súper académico pero si es un disco digamos complejo pero lo que a mí me parece que es más importante y más urgente y lo que realmente le da casi que la mitad del valor agregado a este disco es el contenido lírico en este disco biselad muestra una preocupación genuina por el contexto sociopolítico que vivimos en colombia y que hemos vivido los últimos 20 años y no sólo en colombia sino en latinoamérica además de eso también muestran una preocupación y una reflexión y casi una autocrítica a ellos como personas y como partes de una generación entonces es un disco que puede ser muy fácil de empatizar y es un disco que nos muestra realmente un panorama muy amplio de lo que se está viviendo en este momento en colombia el disco abre con la canción adormecidos que es una de mis canciones favoritas del disco es una de las cuales muestra esta exploración de ritmos andinos adormecidos entonces sí como está híbrido entre rock y ritmos andinos y que al final tiene una parte muy interesante de improvisación lo mismo la última canción del disco átomo que también tiene este ritmo folclórico que además viene acompañado de un cuarteto de cuerdas que alimenta mucho el cuerpo y el carácter de la canción adormecidos además habla un poco de lo de lo nublada que está la cabeza de muchos de nosotros que vivimos en la ciudad en la comodidad de la ciudad y los que tenemos acceso a este bicho de acá que realmente por negligencia y por comodidad no vemos qué más hay fuera de nuestras paredes o de nuestros barrios además habla literalmente de chapinerito de chapinero que es el barrio donde yo vivo entonces es muy interesante como critican un poco eso como todo lo vemos dentro del celular no tenemos ni idea qué está pasando en el campo colombiano no tenemos ni idea qué está pasando en otras regiones del país salgamos vamos a emborracharnos vamos a conocer el país vamos a conocer la guajira y no lo veamos todo desde nuestro celular no estemos adormecidos y enseguecidos por la comodidad de la ciudad átomo también tiene una letra muy interesante donde habla un poco de poder amar todo lo que comprende el mundo y todo lo que comprende digamos el planeta tierra desde lo más mínimo que es un átomo y hasta lo más grande que es una ballena azul y también tiene una frase muy bonita que habla un poco de que la única guerra y la verdadera guerra que todos tenemos no está afuera sino que está en el nudo de nuestras gargantas un poco hablando de la responsabilidad de pronto social de poder desatar ese nudo y lograr trabajar como en una comunidad mucho más próspera así lo interpreto yo tenemos canciones además muy interesantes que son largas y experimentales y que le dan además un aire muy fresco y muy dinámico al disco que son las canciones el placer de muchos y adr el placer de muchos siento que es de las canciones más claves y más importantes de este disco que es básicamente una pieza de 10 que digo de 11 minutos casi 12 minutos que son básicamente sonidos de la calle sonidos de ambiente muy digamos citadinos donde muestran literalmente el contexto que se está viviendo en el día a día en el colombiano día a pie en en este caso bogotá pero puede ser en cualquier otra ciudad de nuestro país entonces suenan vendedores ambulantes suena el tráfico suenan los buses suenan enfrentamientos entre de pronto dos personas que están en la calle suena también voces de venezolanos que pues en los últimos años ha habido una migración muy importante de personas de venezuela acá entonces suena venezolanos hablando un poco de su de su situación y como los ven en la mayoría de casos como criminales sólo por el hecho de estar acá entonces esa canción si me parece muy importante musicalmente porque si le da un respiro al disco y porque es una propuesta muy interesante digamos de experimentación de sólo tener una gran larguero de sonidos de campo por así decirlo pues como de grabaciones de ambiente y también porque le da un contexto literal a lo que quieren decir en el disco y a la imagen de esa colombia que biselat está retratando en este disco adr por el otro lado es una canción de 13 minutos casi 14 minutos donde es una improvisación colectiva es una improvisación de voces del público de amigos de ellos mismos en el piano en el saxofón en el teclado etcétera según entiendo como retratando por un lado la lluvia y por el otro lado el florecer de una flor tenemos canciones mucho más agresivas distorsionadas mucho más violentas como lo son esperando a ver qué y para colombia esperando a ver que es súper rápida súper enérgica súper distorsionada y es muy corta es casi como la canción de punk de biselat y luego está para colombia que en mi opinión es de las canciones más chéveres que ha hecho biselat en toda su discografía de pronto de las más digeribles también pueden entrar a ellos escuchando esta canción y de las más claves y como de los puntos más neurálgicos en este disco musicalmente es muy buena repito es como en una métrica bastante extraña y como con un ritmo súper abstracto logra ser muy punkera y como muy agresiva y muy visceral y distorsionada mientras critican y denuncian y hablan literalmente de lo que ha sido el gobierno digamos bajo la cuasi dictadura o dictadura de álvaro uribe y del uribismo y de duque los últimos años en el país están canciones un poco también de pronto con más rockeras alternativas o de pronto más digeribles pero que son también muy interesantes y le añaden mucho más colores y más variedad y más dinamismo a este disco que son la tesis y soy una bella flor de 20 años esta última digamos un poco haciendo una autocrítica siento yo a nuestra generación y no sólo a nuestra generación sino como esa etapa de la joven adultez donde todos somos unos culicagados irresponsables que no sabemos abordar la vida con mucha madurez y también tenemos canciones mucho más lentas mucho más pausadas que son mucho más melancólicas en carácter como mantra estúpido y ver como mantra estúpido y verdo que digamos que están acompañadas de un piano que le da un carácter mucho más solemne y mucho más serio a estas canciones y digamos la letra de mantra estúpido me parece muy interesante donde repite unas frases cierta cantidad de veces un poco haciendo ese ejercicio de el mantra y un poco hablando de cómo a veces uno se repite y se repite y se repite y se repite frases que se termina creyendo y termina cambiando un poco la persona y la personalidad que es uno de pronto hacia algo que no es tan chévere o no es tan bueno entonces como pueden ver el disco tiene de todo el disco tiene son y canciones de sonidos de ambiente improvisaciones de 13 minutos con coros canciones que combinan los ritmos andinos con el rock canciones súper rockeras y súper distorsionadas canciones un poco más pausadas y todo esto además abordando el contexto sociopolítico que estamos viviendo en colombia y en latinoamérica en este momento es un disco que lo hace de forma muy urgente y muy pertinente y lo hace de una forma muy responsable también me parece muy bueno y además esto cae como anillo al dedo por estos días que hemos estado viviendo acá en bogotá y en colombia a propósito de las marchas las manifestaciones el paro y las protestas en contra del gobierno de duque y de la mal gobierno que hemos tenido en general no sólo duque y el uribismo pero en general colombia siempre ha estado en las manos equivocadas y siento que esto es un gran aporte a la discografía colombiana de los años recientes y un gran aporte también a la música de protesta si se puede llamar de esa forma y también ahí haciendo como un hincapié sobre eso siento que también hemos estado como acostumbrados a que la música de protesta o la música que critica digamos este tipo de contexto siempre es como el punk el metal el rap y que el rock por el otro lado el rock alternativo por el otro lado siempre es el que habla de fiestas de tusas de relaciones amorosas de el parche y lo que sea siento que este disco de biselat es una muestra de que se puede hacer todo esto es un disco supremamente ambicioso musicalmente que tiene desde jazz hasta punk hasta improvisaciones y que además habla de lo que está pasando en el país y que además habla de cosas muy introspectivas de nosotros como seres humanos y personas creo que lo único que no me gustó como para no echarle flores al disco es que la forma de cantar de julián si puede ser un poco un arma de doble filo porque él alarga mucho todas las notas o sea cada sílaba de que canta julián es como una blanca ligada a otra blanca y ligada a otra blanca por cualquier cosa entonces eso hace que sea un poco difícil entender lo que está diciendo como las letras como tal también que sea difícil aprenderse las canciones porque no son pegajosas igual este disco como les digo es un disco complejo y por el otro lado si siento que esa influencia de radiohead todavía sigue muy presente hay momentos que distraen no sólo en este disco sino en la carrera de biselat en la discografía de biselat en general hay momentos que distraen precisamente por ser casi literalmente trazables y compara comparables con alguna canción de radiohead no es secreto que julián es un fan afiebrado a esta banda inglesa entonces si hay comparaciones y así hay muchas similitudes con eso y eso puede ser un poco distractor sobre todo la canción verde verde es básicamente una canción de radiohead pero de resto me parece que es un disco impresionante y es genial y es de lo mejor que ha salido en este año yo le pongo un 9 por favor escúchenlo dígame que les pareció les gustó no les gustó opinen síganos en todas las redes suscríbanse y viva el paro nacional